Durante todo el 2018 se harán actividades para recordar la memoria del actor Luis Aguilar, el gallo Giro, quien hubiera cumplido 100 años el pasado 29 de enero. Los festejos esperan culminar en su aniversario luctuoso el 24 de octubre, con la presentación de su documental. Actualmente nos encontramos en la primera fase de rodaje. Vamos a tener cuatro etapas de rodaje. Las primeras tres son entrevistas y la última de recreaciones. Recreaciones en ficción que tienen que ver más con la historia de amor entre Rosario Gálvez, esposa de Luis Aguilar. Además de su documental, el gallo Giro tendrá su propio billete de lotería para el sorteo del próximo 7 de marzo y empezará a circular en las calles a partir del 22 de febrero como finalidad de llevar el nombre de este reconocido actor a las calles. Va a haber una exposición en el metro, en una estación del metro, me parece que en el metro Zapata. Va a estar durante algunos meses de este año también conmemorando los 100 años de Luis Aguilar. Van a estar ahí fotografías, algunos de sus objetos, de las cosas que nos dejó. Y va a haber todos los recuerdos de esas películas y de ese cine que nos hizo tan felices. No solo es por Luis Aguilar, sino es por todas las estrellas de esa época, por todo lo que México representaba antes y como volver a retomar nuestras raíces nosotros mismos, que seamos nosotros los que hagamos cine mexicano, los que hablemos de las historias de México y que no sean otros países los que vengan a contarnos nuestra historia, sino que nosotros seamos los que la escribimos con nuestro cine. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.